¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy la pequeña Gina y como podrán ver aquí, que estoy afuera, les quiero comentar algo. Este, les iba a decir que si ya escucharon que tengo una nueva mascota, como ya escucharon. Ahora, ¿sí saben qué es? Es una tortuga. La tortuga se llama Clara, está muy chiquita, obviamente, la puedo poner en mi mano. Y hicimos una casita muy bonita, como podrán ver. Ah, bueno, no estaba viéndolo. Bueno, aquí podrán ver a Clarita. Ahorita ven a Clarita, miren. Clarita es muy dormido una vez. ¡Mira, mi amor! Esta se llama Clarita. Tiene ojos muy bonitos, como podrán ver. Muy bonitos, ojito, poquita. Y, pues, esta tortuguita, como podrán ver, es muy cuidadosa. O sea, que es muy... Se cuida muy bien esta tortuguita. Aquí podrán ver su casita, todo lo demás. Aquí, mira, aquí le pusimos algunas cositas para que vieran. A ver árboles y muchas cosas más. Bueno, chicos, ya vieron a mi tortuga. Suscríbanse al canal y pongan en los comentarios o en YouTube o suban un video. ¿Cuál es tu mascota preferida o qué mascota tienes? Suscríbanse al canal, en la campanita de suscripción pongan. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Bye!